Solo en mis sueños Es un amor que nadie entiende Tú solo existes en mi mente Que soy un loco, que es muy gracioso Me importa poco lo que pienses Si yo pudiera decir mi secreto Que yo la amo desde hace algún tiempo Y que en las noches cuando yo me duermo Ahí te encuentro Pa' mí los días se han vuelto un infierno Quiero soñar cuando ya estoy despierto No te preocupes que yo te prometo Amor eterno Que nadie sabe lo que siento Estar contigo es lo que quiero Le pido al cielo solo un deseo Quiero vivir un sueño eterno Lo que tú quieras yo lo quiero Si tú me besas yo te beso Aunque confieso que a diario muero Cuando despierto y no te veo Si yo pudiera decir mi secreto Que yo la amo desde hace algún tiempo Y que en las noches cuando yo me duermo Ahí te encuentro Pa' mí los días se han vuelto un infierno Quiero soñar cuando ya estoy despierto No te preocupes que yo te prometo Amor eterno Amor eterno Amor eterno Si yo pudiera decir mi secreto Que yo la amo desde hace algún tiempo Que yo la amo desde hace algún tiempo Y que en las noches cuando yo me duermo Ahí te encuentro Pa' mí los días se han vuelto un infierno Quiero soñar cuando ya estoy despierto No te preocupes que yo te prometo Amor eterno Amor eterno Yes baby Es Alex Esto es para ti Amor eterno 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 Amor eterno